Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. La paz lo tiene todo. Con sus aguas cristalinas y tranquilas, tiene a las mejores playas del mundo. Tiene seres fantásticos que esperan a tu encuentro. Paisajes perfectos para relajarte y disfrutar. Aquí puedes disfrutar de la alta cocina y despedir el día con el atardecer más espectacular. Descúbrela. Baja California Sur. Su grandeza es nuestra. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste realizó un homenaje al exgobernador Ángel César Mendoza Aramburo en las instalaciones de la Biblioteca Daniel Velda, en donde fue develado un busto del primer gobernador electo de Baja California Sur, acto en el que se reconoció su legado y el papel determinante que llevó a cabo para la creación de esta casa de investigación. Con la presencia del gobernador Carlos Mendoza Davís, la señora Gabriela Velásquez de Mendoza, su madre Luz Davís de Mendoza, su hermana Lupita Mendoza Davís y familiares el doctor Daniel Cota, director general del CIPNO, expresó eventos como este enaltecen nuestro presente y buscan reconocer a quienes hicieron posible este Centro de Investigaciones de Primera. Agregó que la gestión de Ángel César Mendoza se caracterizó, entre otras acciones, por el profundo énfasis en el conocimiento y ello ayudó a trazar los planos y a poner los cimientos sobre los cuales se construiría la Baja California Sur que hoy conocemos. Por su parte, el gobernador Carlos Mendoza Davís expresó a nombre de su familia su beneplácito por el evento y agradecido a la comunidad científica el reconocimiento. Hoy nos une el reconocimiento a un personaje determinante también en la creación de esta casa de investigación y de estudios, Ángel César Mendoza Arámburo, primer gobernador electo del Estado. Su gestión ayudó a trazar los planos y a poner los cimientos sobre los cuales se construiría a través de los años la Baja California Sur que hoy conocemos con un profundo énfasis en el conocimiento. Es para mí y para toda la familia Mendoza Davís un orgullo ver de verdad que hoy se reconozca a mi padre así, que se le quiera, que se le recuerde. El respeto que él ha inspirado es para mí motivo de alegría y también un estándar muy alto del papel que debo desempeñar cuidando para siempre que el legado para los californianos sea siempre positivo. Finalmente expresó que como gobernador me enseñó que es obligación de quien gobierna el trascender y el dejar un legado, no por vanidad, sino porque nuestra responsabilidad es muy alta, muy honrosa y por tanto nos obliga a hacer grandes cosas. El respeto que ha esperado es para mi motivo de alegría y también un estándar muy alto del papel que debo desempeñar cuidando el legado de los subcalifornianos. Las mejores playas están aquí en Baja California Sur. Sus aguas cristalinas, la suavidad de su arena, la majestuosidad del desierto que las rodea. Mantenerlas limpias es mantener su belleza. Estas vacaciones vamos a cuidar la playa. Si vas, recuerda, las colillas matan aves, el plástico mata especies marinas. Tu basura, recógela y asegúrate de tirarla en su lugar. Cuida Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro.